Y en Saravena se conoció un video de una cámara de seguridad donde los dos guerrilleros lanzan una granada de fragmentación. En el video se observa cuando el artefacto cae en la acera del juzgado de esa localidad. Noticias La Lupa Araucana conoció este video de una cámara de seguridad en Saravena cuando se ve a los dos sujetos cuando lanzan la granada contra las instalaciones del juzgado de esta localidad. Al escucharse la detonación de inmediato, la Policía Nacional reacciona y logra dar de baja a los dos guerrilleros que habían lanzado el artefacto explosivo y que se movilizaban en una motocicleta. Si se presenta un atentado contra los integrantes de la Policía Nacional que prestan servicio en el municipio de Saravena, frente a ese hecho pues hay una respuesta oportuna y contundente de parte de nuestros hombres, logrando neutralizar a uno de los individuos que se movilizaba en una motocicleta con la cual pues se movilizaban a realizar este hecho terrorista. El alcalde encargado del municipio de Saravena confirmó que en el hecho los dos guerrilleros que realizaron el atentado murieron. Dos personas atentan contra una de las garitas aquí de la Policía y en vista de una reacción inmediata, gracias a nuestra fuerza pública, lograron pues controlar la situación y le dieron de baja a esa persona que murió de manera inmediata, el otro quedó herido y también fallece. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Giovanni Buitrago, se indicó el ataque a las guerrillas del ELN. Bueno, básicamente nosotros tenemos información que lo que es el ELN ha venido muy activo con amenazas, es la información de inteligencia que tenemos y pues aquí lo que le estamos dando es una respuesta oportuna a esa acción terrorista que ha generado en el municipio. Y en Arauquita, un suboficial de la Armada Nacional fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El uniformado fue trasladado al Hospital del Zarare, donde horas más tarde murió.